Vamos a permanecer con los ojos cerrados, sin cruzar las manos ni los pies. Vamos a concentrarte en tu respiración, haciéndola cada vez más lenta, profunda y rítmica. Invocamos al amado Arcángel Miguel para que afiance un círculo de protección individual y colectivo, donde solamente la luz y el amor pueda acompañarnos, y muy especialmente al amado Arcángel Gabriel y su luz blanca. Pidiendo impulso, claridad, ascensión e iluminación. Pidiendo bendición, activación, abundancia, claridad y plenitud. En cada aspecto de la existencia, especialmente en esta existencia humana. Siente como el amado Arcángel Gabriel proyecta un rayo blanco desde lo más alto del universo en el corazón de Dios. Siente como ese rayo entra a través de tu coronilla, atravesando todo tu cuerpo físico, recorriendo cada cuerpo, parte y partícula de tu ser. Vas a convocar la presencia de tu ángel guardián y pídele que te cubra con sus alas protectoras y que a través de ese abrazo protector pueda alejarse y liberarse y eliminarse toda la oscuridad que pueda haber en tu existencia. Convoca la amorosa presencia de la Madre María. Y permita que te cubra con su manto de protección. Pídeles que te acompañen siempre y que siempre tu existencia en cada aspecto, en cada nivel, en cada nivel, en cada rol, en cada situación, en cada vivencia. Fluya y vibre desde las frecuencias más puras de la luz y el amor. Pasa ahora, en este momento, a conectarte con todas tus relaciones. Vas a pedirle al ser superior de cada uno de los seres con los cuales te relacionas. Y vas a agradecerle por hacer parte de tu existencia. Pero muy especialmente, vas a centrarte en esas relaciones que aún son necesarias sanar. Visualiza su ser superior frente a ti y pídele permiso para llevar a cabo la sanación. Conéctate de corazón a corazón con esos seres o con ese ser. Y escúchalo para poder comprender cuál es el conflicto a resolver. Extiende tu mano derecha e imagina que tocas el corazón de esa persona y transmitele un mensaje de sanación. Exprésale que le quieres entregar un mensaje de paz. y lleva tu mano izquierda a tu corazón. Con tus dos manos extendidas, pídele al rayo blanco que fluya a través de ti y envíe su luz a ese ser. Cuando sientas que han sido sanadas todas tus relaciones para llevar las manos hacia tu corazón. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora agradecele al ser superior de esa persona o esas personas por su presencia y su disposición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vas a pedirle al amado Arcángel Gabriel que te permita ascender espiritualmente. Visualiza como el amado Arcángel Gabriel proyecta un rayo aún más luminoso de color blanco. Siente como la luz blanca desciende por la coronilla hacia tu línea jara. Cuatro dedos debajo del ombligo. Y en ese punto siente como se condensa la luz blanca. Vas a inhalar profundamente. Retienes 10 segundos. Sientes como se expande la energía en ese punto y se dirige hacia el resto del cuerpo. Y luego exhala. Vas a repetir este ejercicio tres veces. Sintiendo como, con cada uno de ellos, todo tu ser se expande de una manera más profunda y contundente. Vas ahora a visualizar. Como la luz blanca desciende a través de tu coronilla hasta tu centro corazón. Siente como en ese centro corazón. Se condensa la energía permitiéndote expandir el amor infinito más puro y perfecto a través de todo tu ser. Inhalas profundo. Inhalas profundo. Retienes 10 segundos. Y mientras retienes, sientes como se expande la energía de luz blanca hacia todo tu cuerpo, permitiéndote elevarte hasta las frecuencias más sutiles de iluminación. Y lo vas a hacer nuevamente tres veces. Entonces, veamos. Vas ahora a sentir como desciende la luz blanca a través de tu coronilla y llega hasta tu plexo solar. Siente como la luz blanca se condensa en este punto y vas a repetir las tres respiraciones sintiendo como con cada inhalación y retención puedes expandir la energía y ascender a los niveles más sutiles, sabios y plenos. Siente como la luz blanca. Siente como la luz blanca. Finalmente, vas a sentir como es la luz del amado Arcángel Gabriel. Desciende a través de tu coronilla y se ubica en tu centro mental. Siente como con cada inhalación se condensa esa energía y luego se expande a todo tu cuerpo, permitiéndote elevar tu frecuencia a los niveles más puros y perfectos. Y vas a repetir este procedimiento tres veces. La luz blanca. ¿Qué pasa? Pasa ahora a conectarte con los cuatro centros de condensación energética. Vas a realizar nueve respiraciones profundas, reteniendo diez segundos y vas a sentir como en esa inhalación los cuatro focos de energía se expanden al tiempo, permitiéndote elevar los estados más sutiles de pureza y perfección del ser. Y una vez hayas terminado, vas a poner los brazos al lado y lado de tu cuerpo con las palmas hacia arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!